Llegar tras el periodo vacacional y encontrarse de nuevo con que hay que desembolsar entre 145 euros más o menos para el infantil hasta 315 para bachiller. A esto hay que sumar posteriormente el material escolar, el transporte, el comedor o incluso otro tipo de servicios y actividades complementarias que los más pequeños de la casa necesitan. Así que muchos padres no es de extrañar que ahora en septiembre estén completamente agobiados. Como dice la canción del anuncio de un conocido centro comercial, volver a empezar otra vez, volver a estrenar zapatos y libros. Y es que a son los siete días del inicio del curso escolar, las familias vuelven a hacer cuentas para poder llegar a fin de mes después de comprar libros, mochilas, cuadernos, uniformes y todo lo necesario para que sus hijos vuelvan al colegio. Este año los libros han subido menos de lo habitual, con solo un 3% más, pero sigue suponiendo una gran inversión para las familias, que van desde los 145 euros en infantil a los 315 en bachillerato. Incluido el material escolar sería sobre 135 euros para cuatro años, para cinco años hablaríamos sobre 185 euros y primero de primaria sobre 195 euros y ya en bachillerato es donde se encarece más que andaría sobre los 225 euros o 314. Para ayudar un poco a las familias y atraer a los clientes, las empresas han iniciado distintas iniciativas como hacer descuentos en el material escolar al comprar los libros de texto o avisar con un mensaje de móvil cuando llegue el pedido. Además, para este curso el sistema de ayudas ha sido modificado basándose en un sistema de subvenciones según las rentas. Estamos haciendo como oferta que al llevar el material escolar hacemos un 10% en el material, al llevar los libros de texto. En Galicia la vuelta al cole es una de las menos costosas de toda España y con un poco de ingenio a base de reutilizar ropa y material del año pasado, se espera que las familias gasten un 6,4% menos que en 2008, suponiendo una media de 652 euros para cada familia. Pues el PSOE ha hablado hoy de los libros de texto. No están de acuerdo con la decisión del Gobierno Autonómico de retirar la gratuidad de estos libros. Por eso han emprendido una campaña que culminará en los concelios con la presentación de mociones. El PSOE ha dado una rueda de prensa esta mañana en toda Galicia, con la que da inicio una campaña a favor de la gratuidad de los libros de texto. Los socialistas critican que el Gobierno Autonómico haga tantos recortes en servicios sociales, pues la mala situación económica dificulta cada día más la vuelta al cole de las familias. E unha parella que cobre, que gane 771 brutos o mes, e teña, bueno, cada un estamos falando, e teña dous fillos, tamén quedarán sin a gratuidad de dos libros de texto. Si este é o caso de, como sempre fala, da filla, porque o xemplo que pongo PP de Zara, bueno, creemos que está moi afastada desta realidade. O que se está recortando é que tres de cada catro familias que recibían os libros de texto gratis, deixarán de facelo neste curso. Ademais, o PSOE critica a reducción de un 25% de la contratación de docentes, o que sobre todo perjudica aos niños que necesitan unha orientación especial. O lunes, habrá unha reunión na sede local do partido, en a que citarán ámpas e asociaciones educativas. Ademais, presentarán mociones en Consellos de toda Galicia e no Parlamento Galego. E, en Fener, os populares se preocupan, e moito, por a situación do río Cádabo. Dicen que non hai un proxecto completamente finalizado para melhorar este río, tal e como hace unhos días avanzaba o alcalde en unha sesión plenaria. Le piden por iso ao regidor socialista Iván Puentes que presente esa documentación. O Partido Popular de Fenei volve a cargar contra o alcalde Iván Puentes, atacando a supuesta desidia e incompetencia do gobierno local. Denuncian que esa volve a ser a causa da tardanza nas obras que se debían de realizar en el río Cádabo. Os populares exigen que Puentes les entregue os documentos a os que aludió no pleno do pasado jueves e que supuestamente aprueban un proxecto da anterior sunta para o río. A la vez, tamén reclaman os papeles que supuestamente entregou o alcalde a la sunta actual e en a que consta o proxecto que tanto critica ao máximo regidor que non se llevará a cabo. O PP acusa ao equipo de gobierno de non apresurarse, a pesar das advertencias, para efectuar os traballos necesarios en el Cádabo e que presuman en el pleno de proxectos e acuerdos sin base documental alguna. Pues dejamos las críticas de los populares de Feni y nos vamos hasta Ponte de Hume. Este fin de semana comenzaron las tradicionales fiestas de Asperas que se van a prolongar hasta la jornada del sábado. Esta tarde, María Fidalgo, esta historiadora, fue la encargada de leer el pregón con el que se da casi el pistoletazo de saída más importante a estas fiestas de verano. Pero non han sido as únicas deste fin de semana. Tenemos unha cita importante el primer domingo del mes de setiembre. É a fiesta del pan. Lleva ya 21 años celebrándose e tanto os organizadores como o público siguen apostando por que esta cita gastronómica con a que casi ya se pone fin Al verano continúe cientos de personas acudieron un año más a la fiesta del pan de Neda en esta ocasión el paseo marítimo. Ponte de Hume comenzó este fin de semana sus fiestas patronales. Durante seis días, los vecinos de la villa podrán disfrutar de todo tipo de actividades desde las deportivas hasta las más lúdicas con las actuaciones de orquestas y bandas de música que animarán las tardes y noches de Ponte de Hume. Hoy, la historiadora María Fidalgo fue la encargada de leer el pregón y mañana el protagonismo lo tendrá la cucaña marítima. Y de una fiesta que se está celebrando a otra que ya pasó, la del pan de Neda cientos de personas se acercaron ayer hasta el paseo marítimo para disfrutar de la vigésimo primera edición de la fiesta que tiene como objetivo exaltar uno de nuestros alimentos básicos el pan. Seis panaderías, entre ellas la de Ocarrizo y la nueva participaron en este encuentro donde por 10 euros se sirvieron más de 1.500 raciones del churrasco. El periodista Ramón Loureiro fue el encargado de leer el pregón de esta nueva edición. Más de 40 embarcaciones llegadas desde distintos puntos de Galicia se dieron cita este fin de semana en Ferrol en la vigésimo séptima edición del encuentro de embarcaciones tradicionales. Nuestra comarca tiene una importante tradición en este tipo de embarcaciones, la conservación y los trabajos artesanales son fundamentales y es que una vez al año salen al mar para que todos podamos disfrutar de ellas. El buen tiempo acompañó este fin de semana una nueva edición del encuentro de embarcaciones tradicionales organizado por el Club de Marte Ferrol. El puerto fue el escenario elegido para la celebración de esta particular reunión en la que participaron embarcaciones de toda Galicia que deben cumplir una serie de requisitos. De madera, pueden ser dornas de diferente frasquía, de diferente factura, porque claro, de ahí a Darousa casi todas las que vienen son dornas. Nosotros tenemos una gran riqueza aquí en la ría de Ferrol en cuanto a embarcaciones diferentes como trincado, como pulpeiro, como media construcción. Y me preguntabas por las características, pues suelen ser barcos de propulsión a vela, de madera y por supuesto que se dedicaban, nacieron para ser utilizados para la pesca. Más de 30 embarcaciones se dieron cita en esta edición en la que el público además pudo asistir a la botadura de pajarito, un bote pulpeiro completamente restaurado y con más de 100 años de antigüedad. Es de 1906, me parece que es de 1906 y es un bote pulpeiro que es una preciosidad de embarcación y la ha remontado precisamente el carpintero que durante los encontros del 2007 celebrados aquí en Ferrol hizo un media construcción, un tal Salvador, no me acuerdo de los apellidos, un carpintero de Ribeira que trabaja estupendamente. En nuestra ría hay auténticas joyas flotantes que han sido restauradas y que se dejan ver en este tipo de encuentros. Mujeres y hombres se afanan por conservar este tipo de embarcaciones que en el pasado servían a los pescadores para hacerse a la mar. Y las meninas se han convertido sin duda en las vecinas más queridas del barrio de Canido. Hace dos años que surgió la iniciativa de decorar algunas de las fachadas de este barrio con las protagonistas del cuadro de Velázquez. Hoy ya son unas vecinas más. 40 pintores se dieron cita el sábado en Canido para inmortalizar en las fachadas de las viviendas a las meninas, las mujeres más famosas del cuadro de Velázquez. La iniciativa surgió el año pasado.